de la producción, el señor Héctor Cristal de Ingeniero. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenas tardes para vos, para la audiencia. Un gusto compartir contigo y con la audiencia. Bueno, tenemos varios temas para consultarle porque hace rato que ya no nos visita, pero queremos empezar con esto que tiene que ver con la reforma tributaria, el impacto en el sector del agro. Ustedes, ¿cómo recibieron estos cambios y cuáles son los principales que les afectan? Bueno, el sector que más ajuste va a tener con esta reforma es el sector del campo. Y en general, la unificación del IRAGRO, el IRACIS, en lo que se llama IRE, que es el Impuesto a la Renta Empresarial, va a significar un ajuste de casi un 80% de aumento de impuestos en el sector del campo, en la distribución de utilidades. En la preocupación de los últimos días estuvo centrado en que salió la ley y para el sector más vulnerable del campo, los pequeños productores, estaban así como estaba planteado originalmente, de hecho empezó a generar dificultades para comercializar su producción, ya que exige el sistema resimple que le llaman, que en teoría es para simplificar y facilitar a los pequeños comerciantes y pequeños productores, parte de una premisa de que todo el mundo tiene RUC y todo el mundo tiene talonario de factura. Y eso no es tan así en el campo. En el campo hay un segmento grande de pequeños productores que vendía a través de la autofactura que le hacía su comprador y no tiene RUC. Y de golpe, estamos en plena cosecha, hubo reclamos de zona de Itapúa, tuvimos muchos reclamos, gente que iba a vender su producto y no podía vender porque no tenía RUC, no tenía factura. Se conversó con tributación, tuvieron la apertura de habilitar de nuevo el sistema de venta por autofactura, pero con una retención del 3%, que parte también de un problema, de un presupuesto de que todo el mundo gana el 30% de lo que factura. Y eso no es así. Son muy pocas las actividades que puedan tener un 30% de ganancias sobre lo que se vende. Y menos en el campo. Un año como el año pasado la gente perdió plata y te van a considerar que ganaste plata, 30%. Y eso no cierra con la realidad. Se planteó una revisión, nosotros planteamos una suspensión de la, es decir, la habilitación de la autofactura, pero sin retención. Al final se consiguió un 1% de retención. No es lo ideal, pero por lo menos le permite vender a la gente que no tiene RUC y no tiene factura vender su producto porque si no iba a estar bloqueado y fuera del mercado. Se consiguió eso. Es un avance. No es lo ideal, pero es un avance. Porque no pueden venir 100.000 personas a sacar su RUC todos juntos. No se puede hacer eso en plena cosecha. La gente está ocupada en cuidar su chacra y no venir a hacer trámite. Esto simplifica en ese sentido, facilita. Pero no es la solución. Es una solución transitoria hasta julio. Y de acá a julio tenemos que encontrar un sistema más práctico, más simple y que no tenga un impacto muy fuerte en el flujo de ingresos de la gente. Quien no vende más de 80 millones de guaraní al año es la gente más vulnerable. Porque desde un guaraní a 80 millones y en el impuesto a la renta personal el que no factura 80 millones de guaraní al año ni siquiera es contribuyente. Entonces tenemos que buscar los equilibrios, hay apertura y creemos que vamos a encontrar la solución para canalizar ese problema. Entonces la retención sería aplicada al no aportante. Así sería, ¿verdad? Al que no está inscrito como contribuyente. Entonces ellos dicen, ok, van a vender con una autofactura, pero le vamos a cobrar ya a cuenta de ganancia, ustedes ganan 30%, le vamos a cobrar 10% de lo que ganaron, que es 3%. Y la gente no gana eso. Primera falla en el diseño. Y la segunda falla es presuponer que todo el mundo tiene RUB. En Paraguay no es así. Tiene que ser un proceso gradual, es casi un cambio cultural para ese segmento de la población que trabaja prácticamente en la informalidad. Formalizarlo no se puede hacer de un día para otro. Hay que darle tiempo, hay que capacitarlo. Y ya te digo, si vos vas a pedir que todos tengan para mañana, son 100 mil, no tienen capacidad de atender. Se arma la marcha campesina en Asunción de golpe por venir a hacer el RUB nomás. Vienen todos juntos el mismo día y es un desastre. Entonces, muchas veces los diagnósticos de los consultores o los asesores están muy lejos de la realidad de nuestro día a día y de lo que es el campo en Paraguay. Pero menciona usted una apertura a hacer algunos cambios allí. ¿Quiénes forman parte de este diálogo para tratar de solucionar a lo que va a ser mitad de año? Bueno, cuando a nosotros nos llamaron del campo, gente, campesinos, productores que estaban con problemas para vender, iban a los hilos y no podían entregar su mercadería. Hablamos con el viceministro de tributación, hubo apertura, entendieron y bueno, diseñaron este mecanismo. No es lo ideal, pero es lo que se puede hacer rápido y solucionar, destrabar la comercialización. El ministro de Agricultura también intervino en el proceso y tuvo su aporte en todo este ajuste que se hizo. Y bueno, ahora nos queda a nosotros la tarea en el marco del Consejo Asesor Agrario, en el marco del Ministerio de Agricultura, que es el ministerio vocero nuestro, que diseñar alguna propuesta que entre todos podamos sacar un sistema más simple y que no le perjudique a los pequeños productores y le permita vender y formalizarse en un proceso gradual. Tendrían que, no se le puede hacer venir a Asunción a todo el mundo a sacar su RU. A lo mejor tendríamos que hacer, como hizo en un tiempo, identificación en los móviles para la cédula, hacer un móvil para salir en el interior a darle RU a la gente. No sé, son cosas que... Y enseñarles encima. Y mostrarles cómo tiene que manejar un talonario de factura. Nosotros que somos formados universitarios, a veces frente a un talonario de factura, cuando tenemos que llenarnos asusta que será una persona que nunca manejó eso. Entonces hay que capacitar, hay que hacer un proceso gradual y darle tiempo a que se familiarice con el sistema. De golpe y por raso, en medio de una cosecha, en medio de que la gente está preocupada, o más bien, en no perder su producción porque tiene que levantar, ponerle a hacer trámite no era lógico. Y otro tema en tributos que se definió ya también, y de lo que hablábamos muchos ingenieros, es el tema de la no devolución del IVA, de las oroindustrias también. Sí, la no devolución del IVA, que fue un tema bastante polémico en su momento, significa un aumento del aporte del sector de un 5% de lo que se vende. Porque devolvían 2,5% y ahora 2,5% no devuelven, va a ser, el productor siempre pagó eso. Y la devolución era para los exportadores. En este momento no se devuelve nada, va a significar un ingreso importante para el fisco. Pero esperemos que la contrapartida de eso, que es la calidad del gasto, y la calidad del gasto no es solo la ejecución, sino los resultados que generan los servicios que el Estado presta, se vea mejorado. Porque hasta ahora, en los últimos 15 años, mejoró 15 veces los ingresos, pero los gastos se fueron por las nubes y los resultados no se ven. Eso es preocupante. Estamos saliendo a duras penas de un año muy complicado económicamente como fue el año pasado. A pesar de eso, se implementa una reforma tributaria y queremos la balanza, tiene dos platos, y el plato del ingreso se está poniendo más plata y vemos que en el plato de los gastos no se mejora la calidad, no se ven reclamos de muchos sectores del sindicato y del sector estatal que están defendiendo privilegios que en este momento son lujos que no nos podemos dar como país. Entonces, tenemos que sentarnos entre todos a buscar los equilibrios, porque si vamos a cargar todo el esfuerzo de un lado y no va a haber un esfuerzo compartido por todos, es muy difícil impulsar un desarrollo sostenible del Paraguay. Bueno, usted mencionaba que fue un año 2019 muy difícil y prácticamente todos los ojos, analistas con quienes consultamos, las autoridades, los distintos gremios, tienen los ojos sobre el agro, sobre el campo, sobre la soja. ¿Cómo va la zafra de la que tanto se está repitiendo? ¿Cuándo depende el efecto rebote en 2020? Bueno, quedó claro, esa es una lección, creo que para mucha gente de la ciudad, que una mala cosecha, un mal año económico para el Paraguay. Estamos mejor que el año pasado. A esta altura del año pasado nosotros ya veíamos negro el panorama, los rendimientos, las variedades tempraneras que se estaban cosechando, el promedio era 1.800 kilos por hectárea. Hoy estamos por encima de eso, estamos mucho mejor, las perspectivas son de una cosecha normal, creemos que vamos a llegar tranquilamente a las 10 millones de toneladas de producción, el año pasado 7 millones y algo nomás, no llegamos a 8 millones de toneladas, entonces estamos mejor. Pero falta un largo estrecho porque hubo una dificultad en el arranque, las siembras de septiembre no fueron en la cantidad que se esperaba porque faltó lluvia, realmente el grueso de la campaña arranca en octubre y eso se va a empezar a levantar el mes que viene. Es decir, en febrero vamos a tener pico cosecha y se va a tender como nunca hasta marzo, cosa que ya no ocurría, en febrero normalmente terminaba la cosecha. Se va a desfasar a marzo por el desfasaje en el atraso de siembra y eso va a hacer que los números los tengamos más claros hacia finales de febrero. Pero estamos, sí, mejor que el año pasado, eso podemos ser categórico y no vemos ninguna razón hasta hoy para ajustar para abajo la expectativa de 10 millones de toneladas. Excelente. Y en cuanto a los precios, ¿cómo lo están observando ustedes productores? Los precios entraron en un tobogán estos últimos días y es preocupante porque llegó a comienzo de enero, estaba ya por los 950, 960 centavos bushelos en Chicago, hoy estamos por debajo de los 900, 898, eso es muy lejos de los 300 dólares que el productor le va a dar un respiro para recuperarse del mal año pasado y tener alguna posibilidad de manejarse con mayor holgura este año. Está por debajo de los 300 dólares, eso es preocupante, pero esperemos compensar en parte, no todo, pero en parte con los buenos rendimientos que se están empezando a dar, un rendimiento normal que nos permita recuperarnos. Y veamos, ojalá el mercado rebote también y tengamos, podamos vender por encima los 300 dólares que ya le va a dar un respiro al productor. Hoy estamos por debajo, por 270, estamos un poco lejos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se está evitando todavía cerrar contratos, por ejemplo? ¿Qué quiere decir en la práctica para el productor? Sí, en la práctica el productor está cauteloso, no se está apurando por cerrar porque espera mejores precios, pero estaba mejor y estamos en un tobogán, entonces nadie tiene la certeza de qué va a pasar, pero como todavía la cosecha no está tan avanzada, no hay demasiado cierre y hay mucha cautela. Encima, a eso se le suma el hecho de que los costos están más altos que los que estuvieron el año pasado, o sea, los descuentos que se le hace al productor del precio de Chicago, menos 40, menos 45 está el año pasado, ahora está menos 50, menos 55, es decir, hay mayor costo a deducir, entonces eso golpea más en el precio. Y vamos a ver cómo se acomodan, todavía la cosecha no está en su fase más fuerte y ojalá mejoren los precios, por lo menos lleguemos a superar la barrera de los 300 dólares toneladas para el productor, porque si no, va a estar muy apretado para el que nos saca un buen rendimiento. Otro grupo, vamos a decirle que está pendiente, muy pendiente también de cómo va la zafra, es el sistema financiero, el año pasado se dieron muchos diálogos con usted, incluso estábamos hablando de todo lo que fue ese proceso de rever todos los créditos que tomaron los productores de todos los niveles, como estamos ahora, en este nivel, ahora enero de 2020, ¿cómo se ve el 2020 justamente con las deudas de los productores? La deuda está, la deuda está, el año pasado no se pudo cumplir con muchos compromisos, se refinanció, por eso la deuda está vigente, está la deuda del que sacó capital operativo para sembrar, pero tiene más, con los rendimientos que están empezando a aparecer, tiene más capacidad de pago y va a cubrir tranquilamente los compromisos normales. Los acumulados, y bueno, vamos a ver, depende de ahí ya el precio y el flujo de caja va a jugar un poco, pero estamos mucho mejor, no va a haber necesidad probablemente de ese pedido de refinanciación que se hizo el año pasado, reestructuración de deuda, creo que va a fluir más normalmente como viene la cosecha. Y la zafra que enfrenta, no sé si como todos los periodos este año, pero también nuevamente casos de invasión, grupos de trabajadores que se ven afectados en sus tareas de cosecha ya a esta altura del año, ¿cómo van esos reportes? Caguazú, estuvimos siguiendo, ingeniero, que está muy difícil la situación en repatriación. Sí, está muy complicada porque hay gente muy radicalizada, radicalizada para nosotros ya no son campesinos que están buscando un pedazo de tierra, son patoteros y casi piratas del asfalto porque asaltar un camión y descargar la carga no es de campesinos, eso es de vandalismo. Hay padrinos políticos, hay un componente político de un año electoral de elecciones municipales que internas están en seis meses y la definitiva en diciembre y hay gente que está queriendo hacer, está haciendo campaña en base a la violencia, cosa que nosotros repudiamos, nosotros queremos paz en el campo, la convivencia armónica entre el pequeño, el mediano y el gran productor es posible en base al respeto mutuo, pero no con la violencia como herramienta y con la manipulación política para generar conflictos artificialmente. Acá hay mucha mentira, hay mucho engaño y hay mucho interés en conseguir votos a costa de los conflictos y eso creo que la gente tiene que tomar conciencia y no caer en ese juego. ¿Quiénes tienen que actuar acá, ingeniero, para que esto pare, esta situación de violencia que vemos en el campo de enfrentarle, vamos a decirle, a paraguayos contra paraguayos, porque eso es lo que estamos enfrentando? Bueno, cuando hay conflicto o hay alguien viola la ley, la que tiene que actuar son las diferentes instituciones, desde la policía, la fiscalía y la justicia, porque si no vamos a ir al escenario de justicia por mano propia y eso no es un escenario de un país civilizado, un país donde la gente se basa en el principio del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es la garantía que nos da las instituciones de que el que viola la ley va a ser sancionado. Esa ley de lo pareí, esa es la que más daño está haciendo y tienen que actuar coordinadamente, policía, fiscalía y justicia para sancionar. Entonces la gente va a tener la certeza de que el que violó la ley va a recibir su castigo. Pero no puede estar impunemente violando la propiedad privada, el derecho al trabajo y el derecho a transitar de la gente y quedar como dueño de la calle. Eso creemos que no corresponde y merece un esfuerzo coordinado y articulado de las distintas instituciones encargadas de garantizar el Estado de Derecho, la vigencia de la democracia y la convivencia civilizada entre los ciudadanos poniendo orden y sancionando a quien viola la ley. No se le puede premiar a quien viola la ley. Un punto que siempre el gremio de producción destaca es que no le ataca directamente a las familias que están ingresando, por ejemplo, a propiedad privada. Usted mencionaba ahora hay actores políticos que están detrás de esto en año electoral. Hay familias vulnerables también que son víctimas de alguna manera de ser manipuladas por esto. De repente, ¿quién tendría que defenderle, vamos a decirle, a esta gente que por ignorancia tal vez, por extrema necesidad tal vez, es manipulada y acarreada así directamente para violar la ley? Y ahí viene el tema de que se crean falsas expectativas, aparecen los falsos profetas y le venden una ilusión de que van a tener tierra atropellando. Eso no existe. El estatuto agrario es muy claro en el sentido de que el que invade no tiene derecho a la tierra. Es más fácil ir a la institución encargada y hacer la solicitud que corresponde y hay tierras que tiene la propia institución que puede adjudicar. Pero, en lugar de indicarle el camino correcto, se le indica el atajo de la violación de la ley, de la atropella y la violencia como una forma de conseguir más rápido, supuestamente. Y muchas veces ni siquiera llega a conseguir. Y muchas veces es una gran frustración, un conflicto y un desgaste para todos que no construye. La violencia no construye. Nosotros tenemos que trabajar en el marco del Estado de Derecho y en el marco de lo que establecen la Constitución y las leyes. O si no, sálvese quien pueda, hay un valestodo que no construye un país serio. De acuerdo a sus socios, los que les van comentando el avance de las tareas en esta campaña, ¿hay lugares en donde no se está pudiendo trabajar por casos de invasiones? Hay lugares. 1 de 3 de noviembre, hay otro lugar en Itacruz, en Colombia, Toru y Ueste, donde hay 400 hectáreas que no pudieron sembrar. Hay otro lugar en Raúl Oviedo, también 150 hectáreas que no están pudiendo trabajar. Y así, está Guajorú, está Pindó. Y hay lugares que, si uno va sumando, hay miles de hectáreas que están bloqueadas por conflictos inducidos. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo y lo vamos a seguir molestando para ver el avance de la zafra. Gracias, a la orden. Bien, así en este espacio que es de la Unión de Gremios de la Producción y recibimos a su presidente, el señor Héctor Cristaldo, para hablar acerca de todo lo que afecta la zafra 2019-2020 en nuestro país. Hacemos rápidamente una pausa, antes de ver los servicios de ProNoticias. Gracias. Gracias. Gracias.